Nacido en esta tierra, bajo el más ardiente sol, mi alma de cantora ya se aferra, blandiendo cual blasón mi voz la aclama, derramando en mi pueblo el corazón. El pentagrama musical, el Zulia canta Ricardo, porque en mi garganta cargo siempre un bambú con bal, la décima de palmar y una dancita de Armando, porque mi vida es cantar. Plenamente satisfecho esto que brota en mi pecho, mi gaita tradicional, el pentagrama musical. Un bambú con una gaita y una hermosa serenata, y aquí en el barrio una gaita muchachos quiero cantar. Vuelvo a la vieja, En la casa y la callejuela, donde feliz pasé mis primeros días. En la entrada hay un zanco con una vela, mi guitarra y mi cuatro están todavía. En el cuarto la matra y los carricochos, y una carta de amor en viejo papel. Hay unos cuantos discos setenta y ocho, de viejos tangos que cantó Carlos Gardel. El barrio de mis andanzas donde viví a plenitud. Con inquietud y embriagado de añoranza, Regreso con la esperanza de pasar mi selectud. El barrio de mis andanzas donde viví a plenitud. Con inquietud y embriagado de añoranza, Regreso con la esperanza de pasar mi selectud. Maracaibo tierra amada, desde que de ti salí, A cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Volvió diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaita. Y esta nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar. Háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero. Cantar que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Volvió diciembre, luces parranderos y el viento juega cantando gaita. Y esta nostalgia que a mi alma mata, colma mis ansias de regresar. Voy al encuentro de un bardo gaitero que ayer llegó de mi viejo lar. Pero háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero. Canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Oye, qué bueno, Chester.